Hola amigos, yo soy Jess y esto es Es Bueno Saberlo. El día de hoy hablaremos sobre el futuro. Cuando hablamos del futuro pensamos en algo lejano, distante, algo que no ha sucedido. Pensamos en conceptos como progreso, tecnología, autos voladores, robots que tomarán cargos antes desempeñados por humanos. Se puede decir que no estamos muy alejados de esa realidad. ¿Qué tal si te dijera que ya existen hoteles que operan únicamente con robots? En el 2015 la cadena GEN abrió por primera vez su hotel en Nagasaki e incluso fue certificado por los record screens como el primer hotel en operar únicamente con robots. La palabra GEN significa en constante cambio y tiene que ver con el lema de la cadena que es A Commitment for Evolution. Fideo Zawada, el dueño del hotel, cuenta que buscaba crear el hotel más eficiente del mundo reemplazando en un 90% a los empleados con robots en forma humanoide. Sin embargo, la sucursal de Tokio cuenta con una peculiaridad más. Sus robots tienen forma de dinosaurio, incluso usan sombreros verdes de conserje. Ya que el hotel se ubica a 1.5 kilómetros del parque Disneyland Tokio y a 2.2 kilómetros del parque Tokyo DisneySea, la cadena consideró necesario que los robots tuvieran forma de velociraptors para deleitar a los niños. Al entrar, los robots te reciben con una reverencia y te ayudan a realizar tu check-in con el apoyo de una tableta. En el lobby, se encuentra un pequeño acuario donde habitan 3 peces de colores que también son robots. Y para cargar tu equipaje, el hotel tiene un robot que lo hará llegar a tu cuarto. Con respecto al restaurante, el hotel cuenta con máquinas dispensadoras de café y comida, las cuales pagas y recibes la calentada. Desafortunadamente, este año el hotel ha tenido que desactivar a varios de los robots debido a fallas que tenían. Parece que el proyecto de Gidos Adagua aún necesita perfeccionarse para funcionar correctamente. ¿Crees que más hoteles opten por esta nueva opción? Mi nombre es Jess y esto fue Es Buenos Averro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!